tú estás ahora mismo te estás adaptando a las nuevas maneras de hacer música que es con una rapidez bastante agresiva o tú vas a tu flow y prefieres cuidar la calidad yo cuido mucho la calidad me cuesta me cuesta porque uno se siente como atrasado empiezas a sentir como que no te adaptas yo ya que soy inadaptada de por sí empiezas a ver que si vos sacas música más seguido que el algoritmo que esto algoritmo industria son las dos palabras que ya no soporto más como nadie habla de música todo el mundo habla de industria y de algoritmo entonces es como en qué plano quedó lo que realmente hacemos que es música y para la gente no para la industria la industria es un mal del que no nos podemos escapar mal necesario pero después yo sí me siento como como tengo una relación muy conflictiva con hacer música rápido y mucha y lo intento a veces después después la saco me arrepiento la quiero borrar qué difícil debe ser para una persona que o sea en tu caso tú quieres hacer música quieres darte tiempo a que madure la canción en el estudio escucharla varias veces y hay que hacerle cambio se le hace pero a su vez tiene gente a tu alrededor mira tiene que soltar esto porque lo que pasa que fula no soltaron y entonces tiene que entonces mira ha bajado los los oyentes mensuales en sportify han bajado y entonces es como una cosa siempre siempre se lo aborda o sea el equipo lo aborda de una manera amable ellos te muestran la opción te dicen si vos funcionas así estos son los resultados si vos funcionas así está bien pero bueno vas a seguir si vas a seguir viendo estos números entonces ahí es algo muy personal donde uno tiene que conversar con uno mismo entendés como bueno que te gustaría tener números o te gustaría que cuando salga tu música sea estés muy orgullosa qué tipo de carrera querés armar y qué tipo de artista querés ser o sea mi disco tiene un mes y pico ir a cumplir dos el 30 y acabo de ver 40 tatuajes de mi disco que vos dirías como 40 40 personas con mi disco tatuado que tiene un mes entonces es ahí donde yo pongo las cosas en la balanza me calmo y digo como está todo bien entendés no hace falta sacar 10 canciones por mes 200 canciones por año si lo querés hacer para que traccione todo un poco más bueno fíjate pensalo bien está cabrón porque no eres la única que piensa así hay mucha gente en la industria de la música que dice el problema es que muchas veces se crean canciones desechables y entonces de repente que hacemos o sea quiero hacer un hit para toda la vida o quiero hacer una canción desechable que me suene dos semanas ya la gente se olvide de ella si es que te da la impresión de que pareciera que ahora todo es medio desechable la música buena y la que no está tan buena y la que está muy poco buena como que no uno no termina de entender este nuevo cambio este ticto que tiene esta cuestión de que se pega un pedazo de una canción pero la canción nunca la escuchaste entera y tampoco sabes de quién es como todo esto es súper raro o sea ¿crees que ticto le ha hecho daño a la industria? ¿daño? no para mí es un negocio sí pero de repente dices que no porque es como que a ver es como uno elige manejar las cosas claro en realidad es la gente eligiendo ser como es comportarse como es como se comporta o sea ¿qué podemos hacer nosotros en contra de eso? nada o sea hay que entender que la gente es diferente nada más que no es como que es un montículo una masa sin cara y sin cerebro ¿entendés? que se mueve de acuerdo a no hay gente que piensa que le pasa algo que siente algo y que tu música a alguna persona la va a representar ¿entendés? en algún momento o sea y que toda la música de la masa bueno irá como por la radio y todos iremos tarareando una canción que ni siquiera le dimos play nunca o nada o estaremos llorando en nuestra habitación con el artista más underground de todos ¿entendés? como que eso también eso provoca a la industria como un poco que nos olvidemos de que la gente es gente de que nosotros hacemos música para la gente para personas como nosotros que sienten que piensan que están tristes, están felices ¿tú estás dispuesta a arreglar tus números? incluso hasta la cantidad de dinero que ganas como artista versus defender lo que tú quieres hacer con tu música y tu sonido pero es que eso a mí yo ya lo hice yo ya dañé mi carrera por hablar yo dañé mi carrera por no seguirle y te digo dañé con muchas grandes comillas, con comillas muy grandes no sé si la dañé, soy quien quiero ser estás aquí, no has dañado, bueno claro sé por dónde vas pero vos sabés que hubo un momento donde yo era era como todo el mundo me miró y dijo como ¿qué es esto? la siguiente tal ¿entendés? ¿la qué, perdón? la tal versión femenina la siguiente esto y yo dije ¿y si no? ¿y si no soy? pero era parte del proceso, ¿no lo ves así? sí, pero era como había demostrado primero por eso no lo dicen pero ¿por qué? porque yo no hice eso, de eso así de grande porque tomé otros caminos, ¿entendés? de hecho, hay un momento muy importante para mí que no te digo que me arrepiento pero ahí entiendo la confusión, el miedo también de lo que yo no quería representar cuando sucede lo de los Avengers nosotros hacemos pa' mí pa' mí se pega mucho se funda esta como los Avengers y claro, yo era la nena de los Avengers llegó un momento donde a mí me asustó tanto el pop porque ellos ellos nadaban como peces en el agua y yo tipo, era el trap, ¿entendés? y de repente era como imagínate encima de mí y empecé a tener mucho miedo empecé a tener mucho miedo y dije ¿qué hago? me quedo, me voy mi trap, mi imagen, no sé qué no sé cuánto tomé de alguna forma la equivocada idea de apartarme dije, creo que yo no pertenezco aquí tal vez no era así tal vez sí, pertenecía ahí más que a cualquier lado porque fue todo orgánico pero sí tuve como tuve esos miedos de de como que pasar al pop y dejar tu cultura sí, como que esa tu fanbase sí, como esa casu que era un poco más ruda pero no había entendido que en realidad podía hacer las dos cosas también ¡Suscríbete al canal!